Visa confirmó la Music Sessions con Paulo Londra. La tan esperada Music Session número 23 de Visa y Paulo está cerca, y es que Visa hace unos instantes subió una publicación en su cuenta de Instagram con una foto de él en el estudio junto a Londra, en donde pone que a los 23 millones de comentarios sacarán la canción juntos, cabe decir que la publicación a menos de 10 minutos de postear se cuenta ya con casi 2 millones de comentarios, el dúo que tanto esperamos ver ya está cerca, resta saber cuando se cumpla la meta de Visa, cuando sacarán las sessions, pero todo parece indicar que la semana que viene estaría saliendo, ya que Visa cuando sube una publicación saca las Music Sessions a los días posteriores. Gracias por ver el video.